Wow, que huevo. La gallina turuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? ¿dónde está la gallina? Ha dejadá que pongáis bien. El caldón, el caldón, el caldón, el caldón. El caldón, el caldón, el caldón, el caldón. Él viene este de nuevo, a ponerme el saco de huevos. Sí, saco mal, caballito de Mario. Poniendo pila de huevo. Pone uno, pone dos. Pone uno, pone dos, pone dos, pone tres, el hombre. Ay, lo llena derecho y el revés. El cartón, el cartón, el cartón, el cartón. De huevo. De huevo. El cartón, el cartón, el cartón, el cartón. El cartón. De huevo. De huevo, pa'téstamezoZ. El cartón de huevo pa'bé. Ibaaz waiter. De huevo pa'llá przygot. Oye, todo lo que estás haciendo Toyo. Poniendo cartón de huevo criollo. Entérrate solo en ese hoyo, como dice Bulli Ey, J7 pollo, mierda, cojo yo, cuidado si te llena Tú estás poniendo saco de huevo y ballena Ey, útrate los que están en pena Cuantos días por esa cadena Tú pones huevo, yo no pongo huevo Dotaste un pollito, el papá de los huevos Ustedes son criminales y ponen miles de huevos Por todos los animales De esquivo, de vaca, de burro y becerro De gallo, gallina, de pato y perro Como quieras yo te lo entierro Y si lo pones, te lo celebro El cartón, el cartón, el cartón, el cartón De huevo El cartón, el cartón, el cartón El cartó el huevo, el cartó el huevo 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 La gallina turulega Ha puesto uno, ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turulega Ha puesto cuatro, ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turulega Ha puesto siete Ya ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga diez Es que están caros los huevos Ellos suben, suben y suben Y no bajan, ni bajan, ni ORED Se pegó esta valla Este crazy design Y ya tú sabes que lo que es Que burla Uli cuarenta y siete Oye, adivina que vino la fuerza Yo soy Vicini, el Yamaha, el Yamaha Martian Rekord Mercedes, la madre mía, mi mamá Dime Oli, Erila Culica Ay, John Paula, David por la vaina Promo yo cero nueve Estalín Graz Jardor Rekord Gallina Coluleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres Palo yo cero, si, 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 si